Los panes, papeles de baño, los panes, papeles de baño, los panes, papeles de baño. Esperándola estaba. Aquí están los panes entonces. No, está bien, no quiero pan, solo quiero papeles de baño. ¿Cómo que papeles de baño? Mire, 100 pesos por las dos fundas de pan. Luego yo te compro pan, pero por el momento solo necesito papeles de baño. Pero luego, ¿cuándo? Puede ser mañana. Tenga, llévese los panes. Seguro usted no tiene en su casa. Ahora yo no quiero panes. Ahí tienes, cinco papeles de baño. ¿Cuánto es? 100 pesos. Ok, está bien. Gracias, que tengan buena venta. Los panes, papeles de baño. Caroline. Dime, Caroline. ¿Será que hoy va a pasar igual que todos los días? ¿Y qué está pasando todos los días? Que tú vendes todos los papeles de baño y yo no vendo nada. Pero yo hoy simplemente vendí 200 pesos de papel y de baño. Y yo tengo la misma funda de pan con la que yo salí de mi casa. Tú siempre vendes de todo eso. Pero el día está empezando. Quizás en la tarde tú lo vendas todo y yo ya no venda más. Quizás en la tarde. Pero si iniciamos y no he vendido nada, voy a esperar yo a la tarde. Pero no te preocupes. Tú sabes que yo soy tu amiga. Y si yo tengo dinero, tú tienes dinero. No, eso es mentira. Si tú vendes, ese es tu dinero, no el mío. Yo quiero vender yo. Llegar a mi casa sin nada de esto. Caroline, pero quizás ahorita te vaya mejor que a mí. Yo ya no vendo más papeles. Tú lo que tenías que decirme desde un principio, que eso se vende más. No, Caroline, porque si tú vendes panes y yo vendo papeles de baño y el cliente quiere ambas cosas, nos compra las dos. Pero nada más te compran a ti. Cada vez que andamos juntas, solo dicen papeles de baño, papeles de baño. Nada de panes. No quieren panes. No sé qué es lo que está pasando. Siempre regreso a mi casa con la misma funda de panes. Lo que pasa es que no todos los días no va igual. Hay días que no va bien y hay otros que no tan bien. Yo sé qué es lo que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, Caroline? Que yo no puedo salir a vender mis panes junto contigo. Tú te vas a ir por otro lugar y yo me voy por esta calle. ¿En serio, Caroline? Sí. Pero somos amigas. ¿Somos amigas? ¿Tú quieres lo mejor para mí? Claro que sí. Pues déjame así. Yo me voy por otro lugar y no puedo andar contigo. Porque ese dinero con el que te compran los papeles de baño me pueden comprar los panes. Bueno, si eso es lo que tú quieres, está bien. ¡Los panes! Mira, ¿y dónde está la otra muchacha que vende los papeles de baño? Ya ella no lo estará vendiendo. ¿Por qué? No sé. Mira los panes. No, yo lo que quiero son papeles de baño. ¿Cómpralo en el colmado? Es que en el colmado no me salen al mismo precio como ella lo tiene. Porque tú sabes que ella vende cinco papeles de baño por cien pesos. ¿Eso era todo? Sí. Te hice una pregunta porque ustedes siempre andan juntas. Pero cómprame los panes, mire. Deme dos. Bueno, no. Mi esposo compró pan ayer. Me imagino que todavía queda en la casa. Pero usted lo puede comprar y lo puede guardar para otro día. Es que no puedo tener tantos panes en la casa. ¿Le puede llevar a su familia? ¿No se tenga? No. Te dije que necesito los papeles de baño. Pero a lo mejor la chica viene más tarde o mañana. ¿Tú sabes si pasa algo? Le dije que no. Que ya ella no estará trabajando. No va a vender más papeles de baño. ¿Entendió? Entiendo. Pero... ¿Y usted? ¿Lo va a vender por ella? Ya que ella no vende, usted puede vender los papeles de baño y los panes. Muy buena idea. Estoy pensando en eso. Pero primero tengo que venderlos. No, no quiero panes. Ya le dije que necesito los papeles. Que no quiere los panes. Cómpralo, mire. Dos fundas de panes por cien pesos. ¿Qué yo voy a hacer con tantos panes en mi casa? Desayunar, puede comer y hasta para la cena lo puede utilizar. Es muy bueno tenerlo en la casa. Tenga. Que venda muchos panes hoy. ¿Y cómo lo voy a vender? Ya me tengo que ir. Que venda muchos panes. Nos vemos. Que venda muchos panes. Todos me dicen lo mismo. Y nadie me compra nada. Raúl, te esperaré aquí adelante. A pelear de baño. Chica. Dígame, señor. Te quería ver para preguntarte. ¿Fue la amiga tuya la que vende panes? Ah, sí. Ella anda vendiendo panes. ¿A usted le interesa? Sí. Me gustaría comprarle porque en este tiempo no he podido ir colmado a comprar. Bueno, si a usted le interesa, yo voy y la busco. Así usted le compra los panes a ella porque los panes de mi amiga son muy buenos. Ahora mismo tiene una oferta. Da dos fundas de panes por cien pesos. Y si usted lo ha comido antes, usted sabe que esos panes son muy fresquesitos y suavecitos. Ah, sí. Yo lo he comido antes, sí. Pero, ¿está bien? Luego lo compro. Mejor denme dos papeles de baño. Pero si usted quiere, señor, denme un momento. Dígame dónde usted vive. Yo voy y la busco. La llevo a su casa en la tarde. Así usted le compra los panes a ella. Sé que me trata de ayudar. Yo vivo en esa casa del frente, pero, como le dije, luego lo compro. Ya hoy no tengo tiempo para estar aquí. Voy a salir con mi amigo y de seguro cuando ustedes regresen ya yo no estaré aquí. Mejor denme dos papeles de baño. Y yo que solo la quería ayudar. Veníamos vendiendo juntas y ella creyó que yo estaba vendiendo más que ella y decidió irse por otro lado. Si ella hubiera estado aquí, le ha vendido ahora, aunque sea dos fundas de panes, pero... ¿Y es en serio lo que tú me estás diciendo? Sí, ella se fue por otro lado, pero yo simplemente quería ayudarla. Se la traía a su casa y le vendía los panes a usted. Bueno, tu amiga no puede pensar de esa manera de ti, porque a lo que yo veo, tú la quieres mucho a ella y trata de ayudarla también. Sí, porque ella es mi amiga y yo incluso le he dicho que si yo vendo y yo tengo dinero, ella tiene también. Pero al parecer ella también quiere vender sus panes. Entonces yo simplemente he querido ayudarla. Pero mire, aquí están sus papeles de baño. Gracias. Gracias a usted por la compra. Sigue así, ¿eh? Va muy bien. Ya casi lo vendo todos los papeles. Y yo no he vendido ni una funda de pan. Si tú supieras que si hubiese andado conmigo, había un señor que le interesaba comprarte dos fundas de pan. Mentirosa. Tú me dices eso para que yo me sienta bien. ¿En serio, Haroldin? ¿Tú crees eso de mí? Claro que ahí te iba a comprar pan. Pero te hace falta dinero. Vámonos a vender. ¿En serio, Haroldin? ¿Qué pasó? Tú también estás vendiendo papeles de baño. Esto es lo que se vende. Pero tú sabes que yo vendo papeles de baño y tú vendes pan. ¿Y yo no puedo venderlo? Claro que sí, somos amigas. Ah, pues ahí está ya. Yo voy a vender papeles de baño porque yo necesito dinero. Y tú sabes que los panes no se están vendiendo. Bueno, si eso es lo que tú quieres, entonces, pues, será entonces que tú vendas papeles de baño y yo venderé pan. Buena idea. Buena idea. Claro, porque si andamos juntas no podemos vender lo mismo. Sí, lo mismo pienso yo. Y sé que me va a ir muy bien porque si esto es lo que se vende y yo necesito el dinero. Bueno, pues, mira los papeles de baño. Yo te los voy a regalar. Yo voy a ir a comprar pan. Así, salimos ahorita. Tú vendes papeles de baño y yo entonces venderé pan. Yo sé que ahora sí me va a ir muy bien. Espero que tenga buena venta. Eso espero. Pero si a ti te iba bien, ¿por qué a mí no me puede ir tan bien? Bueno, pues, ¿nos juntamos ahorita en el mismo lugar de siempre para salir a vender juntas? Juntas no. Tú vas ahí a comprar la funda de panes y después nos vemos donde siempre. Bueno, pues, entonces te deseo buena venta y que lo vendas todo. Claro que lo voy a vender todo porque tú lo vendías. Yo no puedo. Claro que sí, tú eres mi amiga. Dile a los clientes tuyos cuando te vean con los panes que ya tú no vas a vender papeles de baño, que soy yo, que me esperen a mí, que no vayan ni acormados ni a ninguna parte. Bueno, está bien entonces, tomemos ahorita. Los papeles de baño, los papeles. Mira, te estaba esperando. Qué bueno. Supongo que va a querer muchos papeles de baño. No, yo no quiero papeles. Hoy yo quiero pan. Pero, ¿cómo es que usted hoy me va a decir a mí que solamente quiere panes? Pues, claro que sí. Yo tengo una visita en mi casa y le estoy haciendo un chocolate y quería comprar pan. Los días que ando vendiendo panes, me dice que no quiere, que solamente quiere comprar papeles de baño. Y hoy que cargo los papeles de baño, me dice que solamente quiere pan. ¿Y quién le entiende a usted? Pero yo te estaba esperando. Como tú vendes pan, yo te estaba esperando aquí para comprártelo a ti. Y hoy veo que carga papeles de baño. Es que ya no estoy vendiendo panes. Mira, los papeles. Tenga, ¿cuántos que quiere? Yo no quiero papeles porque yo le compré a la otra chica. Te dije que te estaba esperando para comprarte los panes. ¿Y por qué usted no me compró los panes el día que yo le estaba vendiendo? ¿Por qué no se guarda? Porque ese día yo tenía pan del colmado. Ya usted ve que no es panes que tengo hoy. ¿Y ella no es tu amiga la que andaba contigo vendiendo? Sí, es mi amiga, pero ya ella no estará vendiendo papeles de baño, ni tampoco pan. ¿Y por qué ella no estará vendiendo si ese es su trabajo? No sé. Eso tú no podías hacerlo, usar los dos trabajos. Tú tenías que dejarle algo a ella. Pero que yo estoy haciendo mi trabajo, yo solamente cargo papeles de baño. Aunque pensándolo bien, tendré que ponerme a vender panes. Para la persona así como usted, que un día quiere pan y otro día cambia de idea y quiere papeles de baño. Tener las dos cosas. Así vendo de las dos. Si tú sigues así, no venderás ni panes ni papeles de baño. ¿Y por qué no? Porque el día que una persona no quiera papeles de baño, supongo yo que va a comprar panes. Entonces ahí estaré vendiendo una de las dos cosas. Porque por aquí todo el mundo sabe que es tu amiga que vende los papeles, no tú. Y si ella no le está vendiendo, y yo sí. ¿Y cómo ella lo va a vender? Si ya tú te pusiste a vender lo mismo que ella vendía. Ya ese es un problema mío. ¡Los papeles de baño! Mi amor, ¿y a qué hora fue que dijeron que nos van a pasar a buscar? En 30 minutos, mi amor. Mira. Podemos comprarle los panes a ella, ya que íbamos para la panadería. De eso te iba a hablar. Tu hermana quiere panes. ¿Y tu madre también? Sí. ¿Cuántas fundas tienes? ¿Me interesa comprarme los panes? Sí, me interesa comprarle todos esos panes. ¿Todos los panes? Sí. ¿Qué precio tienen? Las fundas son a 2 por 100, yo las tengo ahora mismo. 2 por 100. ¿Está bien, mi amor, el precio? Sí, serían 300 pesos por las 3 fundas. Sí, 300 pesos. Y aquí al 500. ¿Me va a comprar las 3 fundas de panes? Sí, las 3 fundas de panes, las quiero. ¡Guau! Entonces, mami, te di a panes. ¿Te fue muy bien a ti? Ay, sí, Harold. Gracias a ti, por un lado, porque al yo vender pan... ¿Y por qué será que cuando tú sales a vender papeles de baño, lo vende todo? ¿Y cuando sales a vender panes, también? Sí, pero yo simplemente ando vendiendo y a la gente le interesa. No, 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 aquí está pasando algo. Para mí es que tú me estás dejando que yo venda esto hoy, porque ya tú sabes que la persona hoy van a querer panes. Harold, pero incluso yo estaba vendiendo papeles de baño, y como a ti te interesaba vender papeles de baño, pues yo te dejé mi negocio a ti, mi trabajo a ti, y pues me puse a vender pan, simplemente porque tú eres mi amiga y tú querías vender papeles de baño. Tú lo que tienes es que irte para tu casa y no seguir trabajando más. Eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Y si yo me voy para mi casa, de qué yo voy a vivir ahora? De nada, ya tú estás bien. Tú siempre vendes, siempre te vas con dinero para tu casa, y mira yo. Pero si yo tengo dinero, tú tienes dinero también. Te dije que no, eso es tuyo. Yo quiero vender yo los papeles de baño. Voy a tener que vender papeles de baño y panes también. Para el día que no quieran papeles, pues que me compren los panes. ¿Por qué algo yo tengo que hacer? ¿Y entonces yo, Haroldín? No vendo nada. Yo no he vendido nada, y tú lo has vendido todo, entonces es lo mismo. Vete para tu casa. Es que eso no es una decisión mía. Yo ando vendiendo la mercancía, y si al cliente le interesa, pues yo le vendo. Además, a veces tú andas vendiendo en la calle con una actitud que no es la más adecuada. Yo vendo a mi manera y tú vendes a la tuya. Lo que pasa es, Haroldín, que si tú fueras mejor persona, a ti te hubiera ido mejor. ¿Por qué? ¿Por qué tú no cambias tu actitud? Porque yo lo que ando es vendiendo, porque necesito el dinero, y siempre a ti es que te va bien. Bueno, a mi entender es que tú tienes que cambiar tu actitud y ser mejor persona, porque depende de tu comportamiento, y como la gente te ve en la calle, te irá en la venta. Espero que vendas todos los papeles al igual que yo, y te vaya muy bien en el día de hoy. Y déjame decirte algo, cuando tú no le deseas el mal a nadie, a ti siempre te irá bien. Ten eso muy pendiente. Nadie se va a alegrar si a ti te está yendo bien, porque lo que dicen ser tu amigo, ya no lo son. Espera todo de ti, pero no espere todo de esa persona que tú no sabes si quieres bien o qué quieres. Así que no olviden de que este video lo hicimos para concientizar, y que Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre.